Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Bueno, pues el día de hoy te traigo a conocer en esta bonita tarde una de las avenidas más importantes de aquí de Cozamaluapan y un parquecito donde, bueno, si tú estás en cualquier parte de la República Mexicana te has de acordar del parquecito Morelos. Este parquecito donde, bueno, pues venías a jugar voleibol, venías a descansar, venías a noviar, en fin. Para los amigos que están en cualquier parte de la República Mexicana, adiós, 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 déjenme decirle a ustedes que este es el parque, el parque Morelos. Bueno, y si nos vamos derechito, esta es la calle Joaquín Arronis. Esta es una avenida, perdón, una avenida no tan transitable, pero te lleva al mercado, te lleva al centro. Aquí puedes venir manejando con calma, despacio, pues no hay mucho tráfico. Así que, bueno, pues esta es la calle, la avenida, perdón, la avenida Joaquín Arronis que te va a llevar hasta el centro. Posiblemente de niño, de joven, transitaste por esta calle. Antes, pues no estaba pavimentada, años atrás. No había tantas casas, pero bueno, ya hoy ya está pavimentada. Tiene muchos años que se pavimentó. Y esta es la calle Joaquín Arronis, llevándote, pues hasta el centro de aquí, de Cozamaloapan. Si eres de aquí, y pues viviste por aquí, o caminaste por aquí, o rodaste tu moto, tu bicicleta, tu coche, pues caray, grandes recuerdos. Esta es la calle Benito Fentanes, ahí atravesando la calle Benito Fentanes. Y bueno, pues, qué bonito Cozamaloapan. Caray, de verdad. Yo también muchos años me fui a estudiar fuera de Cozamaloapan y créanmelo, créanmelo que cuando veía yo, pues fotos de Cozamaloapan, me daba mucho gusto. Bueno, ya antes no había, pues esta tecnología de los celulares. No tiene muchos años que, pues tenemos esta tecnología. Posiblemente estemos hablando de, no sé, que te parecen 10 años, 12 años, que contamos con esta tecnología. Así es que, bueno, pues esta calle es la Joaquín Arronis. Adiós. Y esta calle es la que te lleva hacia el centro de Cozamaloapan. Bueno, vamos llegando a la calle Aquiles Cerdán. Ya algunos comercios ya empiezan a cerrar, como comerciantes ambulantes, ya empiezan a cerrar, ya van a guardar su mercancía. Porque, bueno, ya es un poquito tarde y luego el mosquito. Y aparte que con esta pandemia, allá tenemos a mi amigo Cano. ¡Hola, Brody! Ahí tenemos a mi amigo Cano. Así que, bueno, pues damos esta vueltecita por acá. Y ya salió también en el esquitero. Unos ya se van a resguardar y otros apenas van a salir a trabajar. Bueno, pues esta es la calle Hidalgo. En otros videos ya te lo había yo mostrado. Ahorita, pues, no hay mucha gente comprando por este tema del coronavirus. Pero, bueno, si anduviste por acá, si caminaste, si paseaste por aquí, vas a recordar a tu Cozamaloapan. No ha cambiado mucho. Seguimos casi en lo mismo, pero ya sabes el desempleo, Brody. Y la gente que día a día sale a trabajar. La que se traba como los grandes. Ahí tenemos al esquitero, al tamalero también, Brody. Y, bueno, a todas las personas que salen a hacer, pues, su chamba. Salen a trabajar. Estamos llegando a la avenida Ruiz Cortines. ¡Vaya, Brody! ¡Vaya, Brody! Una de las avenidas muy transitables. Pues, digamos que una, no, es calle, perdón, calle. O avenida. Ya se me metió el espíritu de clavillazo, chato. Aquí vamos en sentido contrario porque vamos a la mitad de la calle. Vamos a un lugar donde hacen tacos ricos, sabrosos y deliciosos. Que se llama el tizón. Bueno, si tú trabajaste o veniste a comer aquí al tizón. Pues, déjame decirte que aquí hacen unos tacos bien ricos y bien sabrosos. Y uno de los más populares que tenemos aquí es el parien. El parien, hermano. Oye, eres fiel creyente de Cruz Azul, hermano, ¿verdad? Ojalá haya un día alarme, ¿no? No, pues, de todo modo, si no alarme, pero ya mi sentimiento es como cuando vives con la mujer, carnal. Sí. Aunque tengas problemas con ella, al ratito ya te contentas, ¿me entiendes? Perfecto. Así es con el Cruz Azul. En el momento sufro cuando una derrota. Pero ya después, viejo. ¿Se te pasa? Ya se me pasa y vuelvo a, le vuelvo a agarrar cariño a mi equipo, ¿sabes? Bueno, pues, esto fueron las... Gracias, mi hermano del arma. Ahí estamos, mi pajarito show. Ahí están, estas fueron las palabras de mi amigo el parien. Recuerde, aquí en el tizón, donde usted come algún día. Gracias. Bienvenidos.